Buenos días hermanos sean bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima para rezar las laudes de este quinto domingo del tiempo ordinario Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Santo Señor y renovarás la faz de la tierra Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 94 invitación a la alabanza divina Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Entrad postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Aleluya durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Himno Es domingo, una luz nueva resucita la mañana Con su mirada inocente llena de gozo y de gracia Es domingo, la alegría del mensaje de la Pascua Es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta Es domingo, la pureza no solo la tierra baña Que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma Es domingo, la presencia de Cristo llena la casa La iglesia, misterio y fiesta por él y con él convocada Es domingo, este es el día que hizo el Señor Es la Pascua, día de la creación, nueva y siempre renovada Es domingo, de su hoguera brilla toda la semana Y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza Es domingo, un canto nuevo, toda la tierra le canta El Padre al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva, amén Salmo 62, versos del 2 al 9 El alma sedienta de Dios Por ti madrugo, Dios mío Para contemplar tu fuerza y tu gloria, aleluya Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Por ti madrugo, Dios mío Para contemplar tu fuerza y tu gloria, aleluya Cántico tomado del libro de Daniel, capítulo 3 Versos del 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor En medio de las llamas, los tres jóvenes Unánimes cantaban Bendito sea el Señor, aleluya Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocío y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra, bendecida al Señor Ensálselo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga a Israel, al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos En medio de las llamas, los tres jóvenes Unánimes cantaban Bendito sea el Señor, aleluya Salmo 149 Alegría de los santos Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La alabanza y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y el honor y el poder Y la fuerza son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos, amén Responsorio breve Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Cántico evangélico Se levantó Jesús de madrugada Se marchó al descampado y allí se puso a orar Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se levantó Jesús de madrugada Se marchó al descampado Y allí se puso a orar Preces Glorifiquemos al Señor Jesús Luz que alumbra todo hombre Y sol de justicia que no conoce el ocaso Y digámosle Oh Señor, vida y salvación nuestra Creador del Universo Al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza Te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección Sea nuestro gozo durante este domingo Oh Señor, vida y salvación nuestra Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad Y que tu sabiduría dirija hoy nuestras acciones Oh Señor, vida y salvación nuestra Que al celebrar la Eucaristía de este domingo Tu palabra nos llene de gozo Y que la participación en tu banquete Haga crecer nuestra esperanza Oh Señor, vida y salvación nuestra Que sepamos contemplar las maravillas Que tu generosidad nos concede Y vivamos durante todo el día En acción de gracias Oh Señor, vida y salvación nuestra Te seguimos presentando Señor La Iglesia Católica A todos los sacerdotes A todos los diáconos seminaristas Al Papa Francisco Su salud y sus intenciones A todos los obispos Señor Para que tu los llenes de tu Espíritu Santo Le des sabiduría Los llenes de tu gracia y de tu amor Y guíen a tu pueblo hacia ti siempre Señor Oh Señor, vida y salvación nuestra Por los gobernantes del mundo entero Para que gobiernen para todos Con justicia y equidad Y no solo para un grupito Señor Oh Señor, vida y salvación nuestra Te seguimos presentando A todas las familias del mundo entero Todas las familias que están pasando Por necesidades económicas A todas las familias que están teniendo Problemas de entendimiento Que se están desbaratando Que no hay paz en esa familia Yo te presento a todas esas familias Que no se viven Que no viven en paz Que hay resentimiento unos con otros Que no se entienden Que no se comprenden Para que tu Señor Seas el centro de esa familia Para que tu reines en ellas Para que la paz pueda volver a sus corazones El amor, la comprensión, la solidaridad El respeto Oh Señor, vida y salvación nuestra Te presento también a todas las familias Que tienen enfermos Que tienen ya ancianos enfermos Señor Dale paz, dale paciencia Para cuidar a esos enfermos Que tienen en su familia Dale amor, dale serenidad Señor Oh Señor, vida y salvación nuestra Por todos los suscriptores de este canal Por todas sus intenciones Señor Tú conoces cada una de sus intenciones Señor Que colocan en este chat de las laudes Señor Oh Señor, vida y salvación nuestra Te presentamos los enfermos Los niños desamparados Te presentamos todas las intenciones De Laura Muñoz Todas las intenciones De Yolanda Rosa De Isabel Troncoso De María Elena Payano De Paula Contreras De Alberta Cuevas De Ana Leida de la Cruz Sánchez De José Rodríguez De Ivetsabe Chacón Tú la conoces cada una de ellas Señor Ten misericordia Señor Te presento a Elisana Paulino Protege su embarazo Y permite que ella pueda Llegar hasta el fin Con ese embarazo Y nazcan bien sus criaturas Oh Señor, vida y salvación nuestra Te seguimos pidiendo Señor Por la salud de Juanita Vizcaíno Por la familia de Luis Hernández Por la sanación interior De Rafaela Sosa Por la salud integral De las hijas de Celeste Valdés Por la sanación y restauración De Giral Castaño Y Fior Martínez Te pedimos Señor Por la salud de Marjorie De Aida Muñoz De Steve De Kimberly Monilla De Joselo De Marcia Tú conoces Señor Su situación Tú sabes La situación de salud Que tiene Señor Restaura sus células Señor Renuévalo Señor Dale tu paz Tu fortaleza Para sobrellevar Esta enfermedad Jesús Señor Vida y salvación nuestra Te seguimos presentando Por la salud de Gela De Blas De María De Rosa Por la salud de Rosina Otori Por la salud de Luisa Espinal Por la salud de Sofía Lubati Por las intenciones De Tania Ortiz De Roselis De Rosairis Matos Oh Señor Vida y salvación nuestra Te pedimos Señor Que tú Renueve Señor Nuestro Encuentro contigo Jesús Que tú nos llenes Más de tu presencia Cada día Que en este día Nosotros seamos Rebozados De tu amor Y de tu paz De la Santa Misa Señor Oh Señor Vida y salvación nuestra Por la comunidad Bajo el manto De María Santísima Por la fundación Fudecami Por todas las Organizaciones Fundaciones Por todas las Comunidades Que Aportan Ese granito de arena Para mejorar La sociedad Que ayudan A los más necesitados Que llevan Tu palabra Señor Que quieren extender Más tu reino Hacia todas las naciones Oh Señor Vida y salvación nuestra Acoge Señor Todas las intenciones Que han quedado En lo más profundo De nuestro corazón Oh Señor Vida y salvación nuestra Digamos ahora Todos juntos La oración Que nos enseñó El mismo Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Oración final Vela Señor Con amor continuo Sobre tu familia Protégela Y defiéndela Siempre Ya que solo en ti Ha puesto tu esperanza Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bien mis hermanos Llegamos al final De esta oración De la mañana Que Dios Les bendiga Les guarde Y proteja Y recuerden Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Amén Amén